¿Qué pasa con portafolios más defensivos? La parte de acciones, la parte de renta variable, orientada a sectores que sean menos sensibles a una crisis. Típicamente los tres sectores menos sensibles a una crisis son el sector de consumo básico, sector de cuidado de la salud y el sector de servicio público. Todo demanda interna y todo lo que haga que por más que haya una recesión, tú no dejes ir al médico porque necesitas tratarte. Eso es cuidado de la salud. El consumo básico es alimentos. Necesitas seguir ingiriendo alimentos por más recesión que haya. Entonces las empresas que producen los alimentos son menos sensibles a una crisis. No quiere decir que sus ingresos sean menores en esa época. Seguramente lo van a hacer. Pero no van a sufrir tanto como una compañía que fabrica y vende autos. Hoy comprar una compañía minera de un país latinoamericano tiene una volatilidad muy alta y quizás por la coyuntura lo más probable es que el resultado que tengas sea un resultado negativo. Entonces hoy es mejor ser un poquito más cauto, tratar de no ganar mucho, tratar de proteger lo que has ganado. Y si eso te puede proveer algunos dividendos que pagan estas acciones, quizás va a ser la diferencia una vez que termine el año en compararte contra cuánto fue lo que dio el mercado y cuánto fue lo que dio tu portafolio. Esto es algo coyuntural. O sea, si es la recomendación, es la recomendación de hoy, no necesariamente dentro de tres o cuatro meses. Habrá que ver cómo siguen las cosas en tres meses y quizás sí hay un giro sectorial en la parte de las acciones. O sea, típicamente en el año hay sectores de acciones que son más proclives o más recomendadas para determinadas épocas. Si no, los portafolios serían siempre los mismos, nunca se alterarían, nunca se variarían. Europa sigue complicada, Europa sigue en recesión. Estados Unidos, si bien ha crecido todavía este trimestre que viene, no se espera que tengan tan buenos resultados. Y nuestra recomendación sigue estando más orientada a bonos latinoamericanos, que no tengan un vencimiento mayor a 10 años, que estén emitidos en dólares americanos, porque hay otras monedas. Si te vas al real brasileño, puedes encontrar bonos, pero tienen una volatilidad muy alta por el tipo de cambio. Quizás lo que ganas por el interés lo terminas perdiendo por el tipo de cambio. Y normalmente son bonos que están ligeramente por debajo del grado de inversión. O sea, compañías que si bien no son súper sólidas, son compañías que están en vías de... Nos gusta Perú, nos gusta México, nos gusta Colombia, algunos países del Asia con compañías atractivas. Y lo que es la parte de high yield, o sea, alto rendimiento de compañías americanas. También hay algunos sectores, algunas compañías que son atractivas para compra de bonos. En el caso de monedas, igual que en el caso de las commodities, dejas un cachito para jugar con monedas. Las monedas también tienen volatilidad. Entonces, y hay monedas y monedas, como te decía. Una es el franco suizo, otra es el real brasileño, donde la volatilidad es marcadamente diferente. Pero otra vez, hacer un portafolio con, no sé, 70% en monedas, no. Normalmente, esta gente que tiene estos excedentes de recursos, estos peruanos que les ha costado muchos años hacer esta riqueza, tienden a ser inversionistas conservadores. Nosotros no queremos poner en riesgo su dinero. Lo que queremos es proteger su principal, hacerlo durar en el tiempo, pero que ese principal le dé una rentabilidad al cliente, efectivamente, para que lo haga atractivo. Porque si no, hay un costo de oportunidad de poner ese dinero mejor en otro lado. No buscamos rendimientos agresivos, no buscamos inversiones agresivas. Buscamos que dure este principal, pero que evidentemente tenga un rendimiento, además, que sea competitivo con lo que el mercado está dando.